¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces caemos en malos hábitos que sabemos que nos perjudican? ¿Qué nos frena para liberarnos de esos comportamientos que nos mantienen estancados? Los estoicos, esos sabios antiguos, nos aconsejan evitar esos hábitos destructivos que pueden bloquear nuestro crecimiento y evitar que alcancemos nuestro máximo potencial. Entonces, ¿cómo encontramos la fuerza para dejar atrás esos hábitos negativos? ¿Cómo podemos hacer un cambio real en nuestras vidas y encaminarnos hacia la virtud y una vida más plena? Acompáñame en este viaje de autorreflexión, mientras exploramos estas preguntas sin respuesta y buscamos la sabiduría de los estoicos para iluminar nuestro camino hacia una vida más consciente y satisfactoria. El estoicismo nos brinda valiosas pautas para enfrentar nuestras responsabilidades diarias de manera efectiva, manteniendo una mente clara y enfocada. Esta filosofía nos ayuda a cultivar una mentalidad fuerte y resistente, fortaleciendo nuestra fuerza interior sin importar las circunstancias. Los estoicos nos aconsejan evitar hábitos destructivos que obstaculizan nuestro desarrollo y nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Al final de este video, estarás preparado para afrontar cualquier desafío que encuentres en tu camino. Además, te invitamos a unirte a nuestra comunidad estoica dando me gusta a este video y suscribiéndote a nuestro canal. Gracias por acompañarnos. En primer lugar, recuerda que no debes temer al cambio, ya que todas las cosas nacen de él. Adaptarse al cambio nos proporciona la fuerza necesaria para superar los desafíos de la vida. Como lo enseñaron los antiguos estoicos, ya comprendo la idea de que todo cambia constantemente. Es importante entender que la vida es un proceso en constante transformación. Nuestro mundo y el universo siguen evolucionando eternamente, haciendo que todo sea diferente de lo que era antes. Nada está garantizado para permanecer igual mañana. En lugar de sentir ansiedad por esto, deberíamos aceptarlo y empezar a ver oportunidades en cada nueva situación que surge del cambio. Otro consejo es dejar de preocuparte por las cosas triviales. Pregúntate en cada situación. ¿Es esto realmente necesario? Pronto te darás cuenta de cuánto tiempo y energía estás desperdiciando en asuntos irrelevantes. Recuerda que sentimientos como los celos, la ansiedad o la ira a menudo son simplemente rasgos dañinos. Mira el panorama más amplio. Aleja tu perspectiva personal y comienza a reconocer los acontecimientos por lo que realmente son. Acciones beneficiosas o inútiles. Identifica lo que realmente importa y pon tus acciones en perspectiva. Todo lo que no te acerque a tus objetivos es técnicamente una pérdida de tiempo. Cansado de actividades sin sentido y distracciones, en lugar de eso, concéntrate en dirigir toda tu energía hacia los aspectos de tu vida que deseas mejorar. Identifica tus metas y cómo alcanzarlas. Todo lo demás es simplemente una pérdida de tiempo. En tercer lugar, recuerda que buscar venganza solo te hará daño. Las personas pueden engañarte y la venganza puede parecer tentadora. Pero los estoicos te aconsejan resistir firmemente la idea de vengarte. La única persona que realmente te beneficiará, en ese momento, es tu propio yo. Deshazte de esos impulsos negativos y enfócate en lo que puedes mejorar. No gastes tu energía en el odio hacia los demás. Incluso considera perdonar sus acciones y responder con compasión. Pregúntate si la venganza realmente es la mejor manera de acercarte a tus objetivos. ¿Por qué no canalizar tus esfuerzos hacia avanzar en la vida? Como nos recordó Marco Aurelio, la mejor venganza que puedes tener contra tus enemigos es no ser como ellos. En cuarto lugar, detén la pérdida de tiempo. Nos quejamos de que nuestros días son limitados, pero actuamos como si fueran interminables. Entonces, piénsalo, todos enfrentaremos la muerte en algún momento y nuestro tiempo en este planeta es muy limitado. A pesar de esto, a menudo lo desperdiciamos sin reflexionar. A veces, simplemente existimos en lugar de vivir plenamente. Postergamos nuestras responsabilidades cuando nos sentimos perezosos y perdemos tiempo regularmente en cosas triviales. Nos enfadamos por cosas sin importancia y como resultado, nos preguntamos dónde se fue todo nuestro tiempo. Llega un momento en que te das cuenta de que el tiempo que te queda es lo más valioso que tienes, te guste o no. Tarde o temprano, llegará tu momento. Deja de vivir tan generosamente y desperdiciar tu tiempo limitado en tonterías. Enfócate en alcanzar tus metas, estar ahí para tus seres queridos y tratar de hacer del mundo un lugar mejor con tu existencia finita. Podrías ser mejor hoy, pero en su lugar eliges posponerlo para mañana. En quinto lugar, no busques validación externa. En lugar de buscar la aprobación de los demás, has entregado tu felicidad y autonomía. Deja de permitir que otros determinen tu éxito, felicidad y calidad de vida. Reclama el control sobre tus propias acciones. La gente siempre te criticará. Algunos incluso lo harán con maldad, esperando que falles. ¿Por qué permitir que otras personas controlen tu éxito y felicidad sin importar lo que pase en la vida? Vive de acuerdo a tus principios internos. Esfuérzate por ser una persona justa y siempre busca ser mejor que ayer, siguiendo estos valores saludables. Las opiniones de los demás se volverán cada vez menos importantes en tu vida. Mantente firme en tu camino y no dejes que te desvíen. En sexto lugar, deja de buscar problemas constantemente, porque tarde o temprano los encontrarás, incluso cuando podría no haber problemas reales. Dependerá de lo que estés buscando. En cualquier situación, ya sea que estés pasando por momentos buenos o malos, siempre puedes encontrar lo positivo o lo negativo en las cosas. Pero ¿por qué seguir perdiendo nuestro tiempo en lo negativo? Deja de asumir el papel de víctima y deshazte de estos obstáculos molestos. Al final, eres el único que decide lo que es bueno y malo, y eres quien determina cómo abordar los problemas. En lugar de verlos como una carga, comienza a verlos como oportunidades. Cada evento viene con sus propias desventajas y beneficios. Pero, ¿por qué seguir enfocándonos en las desventajas? Deberíamos canalizar nuestro tiempo y energía hacia lo positivo para avanzar en la vida. En el séptimo punto, dejemos de quejarnos. No ganamos nada quejándonos constantemente, ni siquiera cuando estamos solos. Los estoicos siempre canalizaron su energía hacia las cosas que podían cambiar, dejando los eventos externos sin quejarse. Enfocarse en quejarse y enojarse es simplemente desperdiciar energía. Si algo ha sucedido y no hay nada que podamos hacer al respecto, ¿por qué quejarnos? En su lugar, deberíamos aprovechar al máximo la situación. Insistir en la autocompasión, gritar, llorar o culpar, no resolverá el problema. Lo lógico es abordar la tarea de la manera más efectiva posible y transformar las dificultades en algo mejor. En lugar de dejar que nos derroten, debemos empezar a actuar. Marco Aurelio nos recordó esto en sus meditaciones. ¿Por qué deberíamos sentir ira hacia el mundo, como si el mundo se preocupara por nuestros problemas? Eliminemos estos hábitos destructivos de nuestra vida para mejorar nuestra salud mental y fortaleza. Resistamos cualquier tentación y enfoquémonos en vivir una vida sana y plena con el poder de las reglas del estoicismo. Esto nos prepara para cualquier resultado posible y nos ayuda a enfrentar cada desafío con una mentalidad fuerte. Agradecemos mucho su apoyo y esperamos verlos en nuestros próximos videos. Suscríbete y déjanos un like si les ha gustado este video. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!